Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de última hora. La partida de un empresario, fundador de Cadena Radio. Acompáñanos a ver esta noticia, y quédate hasta el final de este video, para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Según reveló el conductor Gustavo Adolfo Infante, el empresario perdió la vida por complicaciones derivadas al COVID. La mañana de este lunes, a través de las redes sociales, se informó sobre la lamentable partida del empresario Carlos Quiñones Armendariz, quien fuera el fundador de Cadena Radio, y Radio 13. Fue el conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien colaboró hace unos años en Radio 13, uno de los primeros en externar sus condolencias a la familia. Además de revelar que el empresario perdió la vida a causa de complicaciones derivadas del COVID. Con mucha pena anunció la partida de mi ex jefe y gran amigo, Carlos Quiñones Armendariz, presidente de Radio 13, y Radio SA, víctima del COVID. Abrazo a sus hijos Mariana y José Carlos. Escribió en su cuento oficial de Twitter. La asociación del Valle de México, emitió un comunicado oficial para lamentar este suceso, así como expresar su apoyo a los hijos del empresario. Por su parte artistas como Silvia Pasquel, Carlos Cuevas, Pedro Fernández, y Laura Zapata, expresaron varios mensajes bastante emotivos, para dar el último adiós a un gran entusiasta de la radio mexicana, a quien además consideraban un gran amigo. También varios periodistas y comunicadores, como Carlos Loret de Mola, Enrique Garay, Paola Rojas, Esteban Arce, y Daniel Diturbide, ofrecieron sus condolencias además de agradecer al empresario, por haberles dado su primera oportunidad y creer en ellos. Uno de los más afectados fue el sexólogo Rubén Carvajal, quien mediante su cuenta de Instagram compartió un video, para expresar su sentir, ante esta sensible pérdida. Lamentablemente hoy despido a don Carlos Quiñones Armendariz, un hombre a quien le debo mi incursión a la radio, a quien admiraba muchísimo y lo sigo haciendo. Era un muy buen tipo. Le mando un beso y un abrazo a mi amigo en su camino eterno. Dijo. Quiñones Armendariz, generó polémica cuando la estación, que operaba en el 1290 AM de la radio, salió del aire por problemas financieros. En ese momento, el empresario de la radio argumentó que no había negocio para la amplitud modulada. Mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Quiñones, y les deseamos pronta resignación. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias.